Música Sabes de que tengo miedo, si un día te llegas a ir Sabes de que tengo miedo, si un día te llegas a ir Porque sin ti yo no puedo, por un minuto vivir Porque me acostumbraste mal Me acostumbraste mal, me acostumbraste mal A depender de ti Me acostumbraste mal, a depender de ti Me acostumbraste mal, reina a mi A depender de ti Solo miro por tus ojos, tú eres el único pa' mi Si algún día me quedo solo, juro que voy a morir Porque me acostumbraste mal Me acostumbraste mal Me acostumbraste mal A depender de ti Me acostumbraste mal, reina a mi A depender de ti Música Eres aire que respiro Agua que calma mi ser Eres aire que respiro Agua que calma mi ser Si algún día, si algún día te quedo solito Si algún día quedo solito, juro que me moriré Porque me acostumbraste mal Me acostumbraste mal Me acostumbraste mal A depender de ti Me acostumbraste mal Me acostumbraste mal Me acostumbraste mal A depender de ti Solo miro por tus ojos Me acostumbraste mal Me acostumbraste mal A depender de ti Me acostumbraste mal, reina a mi A depender de ti Me acostumbraste mal Me acostumbraste mal A depender de ti Me acostumbraste mal, reina a mi A depender de ti Me acostumbraste más